...el hermano Tony Sauceda, y hoy la cantan otros más. Y siempre me gustó esta alabanza, porque dice algo muy hermoso, algo muy bonito. Y quiero que usted se la aprenda también, a mí si no se la sabe, o recuerde todavía aquella alabanza que hace años le escuchó. Quiero cantarla con usted, dice... ...y algo mío, recuerdo que en un sueño, en una montaña, yo estaba sentado. Y a través del cielo azul, yo vi una voz. Que me llamaba, yo pude comprender, que era la voz de Dios, que me llamaba. Y me dijo, ven, el día del fin, se está cegando. Y aquí, yo vengo pronto, resté lo que tienes, para que ninguno come tu corona. Y a su nombre... Escribo sea tu nombre, en un libro de la vida. Y a su nombre, confesaré tu nombre, delante de mi padre, y de sus ángeles. Y a su nombre, en un libro de la vida. Y a su nombre, el día del fin, se está acercando. Y a su nombre, el día del fin, se está cegando. Y a su nombre, el día de la vida. Yo vengo pronto, resté lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Eres aquí, yo vengo pronto, resté lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Eres aquí, yo vengo pronto, resté lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Eres aquí, yo vengo pronto, resté lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Y a su nombre, gracias a la señora, pero fuertes a las palmas, por favor, aplaudenle fuerte, fuerte a la señora, porque él se lo merece. Amén, él se merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza.